En este vídeo te vamos a mostrar cómo compartir un vídeo de YouTube desde una posición, desde un momento de tiempo determinado. Imagino que en muchas ocasiones te habrás encontrado en la necesidad de compartir un vídeo con una persona, pero no quieres compartir el vídeo completo a las dos horas, una hora de charla, una película, cualquier cosa que dure X horas, ¿de acuerdo? Quieres dirigir a la persona a la que le envies ese vídeo a un punto concreto de ese vídeo. Estoy aquí viendo una charla, por ejemplo, de TED, una charla muy interesante, y quiero pasarle la charla a un compañero, pero quiero que la empiece a visualizar desde el minuto 8 y 24 segundos, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Cómo podría lograr este efecto? Pues tenemos dos opciones muy sencillas ambas. La primera sería directamente con el botón compartir que vemos aquí abajo, ¿veis? Y en lugar de darle directamente a copiar, ¿de acuerdo? Me copiaría este enlace para compartir el vídeo, tendríamos que hacer el check aquí en el botón Empezar en, y aquí introduciríamos el tiempo en el momento en el que queremos compartir, ¿vale? Por ejemplo, decíamos el minuto 8 y 24 segundos, vemos que en la URL, en el enlace, se ha añadido esta parte de allí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Interrogación T igual a 504, 504 son los segundos, es decir, 8 por 60 más 24. Si ahora ya le damos a copiar, habremos copiado este enlace, ¿de acuerdo? Y si lo pegamos aquí arriba vemos cómo automáticamente aparece este enlace, ¿de acuerdo? ¿Qué nos lleva al vídeo? Aquí lo tenemos, el vídeo justo empezaba en el minuto 8 y 24 segundos. Pero decíamos que había una segunda forma de compartir ese vídeo en ese instante correcto, concreto de tiempo, ¿verdad? Que es, pulsaríamos con el botón derecho sobre el vídeo, ¿de acuerdo? En este momento que hemos preseleccionado y aparece una opción aquí, diferentes opciones. La segunda es copiar la URL del vídeo, copiar el enlace al vídeo entero, como lo solíamos hacer habitualmente. La tercera es copiar la URL del vídeo a partir del minuto actual, es decir, previamente tendremos que habernos situado en el vídeo desde el momento en el que le queremos compartir. Pulsamos y se nos ha copiado al portapapeles nuevamente este enlace que podemos pegar en cualquier sitio, lo pegamos en nuestro navegador. Vemos que ahora en lugar de ser 504, como hemos avanzado un poquito en el tiempo, es en el segundo 513, ¿de acuerdo? Estos son segundos. Esta es otra forma de hacerlo manualmente. Pulsamos Enter y automáticamente se carga el vídeo desde el momento, minuto 8.33, que era lo que estábamos buscando. Estaríamos compartiendo directamente un vídeo desde un instante dado. Es muy útil si queremos compartir un vídeo muy largo, ¿de acuerdo? Y no queremos tener que dar instrucciones adicionales sobre, no, toma este vídeo, pero salta a este instante de tiempo, ve a ver esta otra parte de aquí, ¿de acuerdo? Espero que os resulte muy útil y os sirva para compartir vídeos de YouTube de forma un poquito más eficaz.